Un tema de estreno, que ya le empezaron a grabar todas las cámaras sonideras de Nueva York Esa noche Dream se ve, Barrio Sonidero, Sonidero de Nueva York Esa noche mi carnal, Barcos en vivo y la vida sonidera Y que se motive la banda simonera Vamos a bailar Ya nos acompaña Loquito Junior Baila, goza, dice de goza a goza Esa noche nos va a ir sonando Esa noche sonidero, es el famoso Beto Jolínez Para el cerebro sonidero Charly Ruiz Para Catery, esa noche le se ve contigo Para un misterioso, ubicarlo en Chandel Leonardo, publicidad es el canelo Hoy le vamos a ir sonido, mira Suena Échale Cherokee Vamos a bailar Suena Marcos, en vivo Marcos, en vivo Se llama Otra como tú Un tema nuevo, disco nuevo Un tema que nos vamos a llevar Hasta Cholulín de la Bella, papá Mis grandes carnales Grupo Jujuy Vamos a bailar, dice Con iguales emociones Con las expresiones Con risa nos va a ir sonido Dice aunque somos pocos Pero presentes Esa noche ya estamos contigo Sonido Jaycee Esa noche Dianita Jiménez Para el Chuga Mami Chely Chelita Esa noche la Leona Changuitos Venga para el club Changuitos Esa noche el Fecho de Nueva York Esa noche el Piojo Produccios Esa noche vamos a bailar Y a gozar Hoy con el vice Mendoza, papá Y toda Y toda la bandota cibonera De Brooklyn, papá Hoy contigo Un cibomadrazo, perdón Suena Ya nos acompaña Charlie Ruiz Sonido de Nueva York Dice cuando salga de un aire Es por una sola razón Esa noche representará Toda mi organización La Sangre Sonido Y compadre Smoke y Jenny Cadena Esa noche el Lobo Esa Peñita Hoy lo mandamos en sanador Anita Cortés Pompeya En barco En vivo Esa noche el Begueño Scrapi Torito El Márcer Esa noche Chilango Yos Hernández Esa noche el Bailador El Morro Humberto Morales Barrio Solidero Suena Vamos a bailar Ya llegó mi carrón El Spy Y toda la banda Cumbalera, papá Suena Dice del cielo al cielo Ahí está Esa noche las estrellas En la tierra Esa noche la Máquina Solidera Y bueno, todos malínticos en Nueva York Aquí donde quiera Mi compadre El Twins El Chetos DJ Tom Esa noche el Flaco Flux Porteca Cubia Latina Esa noche la Yesi Royal Blaster Estrella Latina El Chucky Y todo que faltaron Lo dice Mi chabaco Dominicano Vamos a ver Échale Chobi Yipi Bueno Te va nuevo Disco nuevo Te va de estreno Dice Somos como las hojas De un árbol Crecemos y crecemos Pero algún día Moriremos Pero mientras eso No pase A toda la maldita Llegaron mis chabacos Toda la maldita Doble R Toda la maldita Doble R Para mis chabacos Cubi Yipi Esa noche Sonido a Suiza Meluso Juárez Dani Vipal Don Freddy Rapero Moradita Esa noche Yesi Lombis y Gómez Plaquita Pocha Chiquita Leti Y todas las reinas Y reyes del sabor Papá Toda la doble R Suena